Estamos participando por una definición claramente política de nuestro secretario general, de Mauricio Saizén, y de nuestro compañero que es legislador y es referente de esta juventud sindical, que es Franco Saizén, quienes la verdad han tomado la decisión y nos han guiado en el camino de entender que la educación pública se debe defender, de entender que desde hace años quieren avanzar en contra de la educación pública, en contra de los derechos que tenemos como trabajadores, la familia trabajadora, la única posibilidad que tiene de poder estudiar sus hijos es la universidad pública, no son las universidades privadas, y claramente es un bien social que tenemos que cuidar y tenemos que salir a defender en la calle, el país está viniendo a pique, lo sentimos día a día, y la verdad que esta situación no está dando para más, digamos, tenemos que salir todos unidos a la calle con todas estas consignas, sea la defensa de la universidad, de los trabajadores, de los derechos laborales, es el momento de estar en la calle acompañándonos entre todos. Por último, una reflexión, aquí se encuentra la comunidad universitaria, pero también la extra universitaria con muchas organizaciones sociales, sindicales, ¿qué reflexión te merece esa unión del sector popular o del campo popular? Mira, la verdad es que nosotros lo celebramos, nosotros venimos acompañando y esta es lucha y venimos acompañando porque entendemos que es de suma importancia, digamos, no solo la universidad, sino que, no solo la comunidad universitaria que está acompañada, sino que la universidad también sea parte de todos los reclamos que hay hoy en el pueblo. Y entendemos, digo, y lo hablo, que la universidad pudo cambiar ese rol y está tomando otro rol protagónico en lo social, porque sí, digo, lo tuvo siempre en la ciudad de Río Cuarto, es muy importante la universidad, y lo digo porque viví la mayoría de mis años acá, pero sobre todo creo que con proyectos como lo que se hizo a través de la Unibarrial, con proyectos que venimos articulando en los distintos territorios, logra que esta unidad sea posible y sea más fácil hacerla. ¡Gracias!